Todo llega para quien sabe esperar, el tiempo de Dios es perfecto, orándolo a Dios, pidiéndole a Dios con fe. ¡Vamos! 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 A ver el tránsito en marcha A ver el tránsito en marcha A ver el tránsito en marcha Y la idea, con la idea es muy A ver el tránsito en marcha A ver el tránsito en marcha A ver el tránsito A ver el tránsito en marcha 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 A ver el tránsito A ver el tránsito en marcha 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 A ver el tránsito en marcha